señores seguimos con la vida reacciones buenas noches desde el río de llaneiro el único bar que encontramos y lo sacamos a través de un streaming méxico contra los eeuu el señor millet gran amigo te conozco desde hace rato ya desde el nueva york final copa américa centenario correcto el millet sigue a su selección a todos lados a todos lados además tiene una página de facebook que se llama corazón azteca chequeen eso sí este es el hombre que los tiene que aceptar él y otros grupos administradores así que bueno si te gusta este vídeo suscríbete suscríbete abajo si no te gusta no te preocupes que más adelante ganamos tu corazón con otra vídeo reacción esto comenzó está el pago también aquí que anda triste no se pudo no se pudo no se pudo pero le gritaste le gritaste a ese cuente guerrero lo gritaste en la cara eso de los brasileros se escuchó hasta su mamá del árbitro y otro marfanita aquí mexicano muriel estamos en río de janeiro así que bueno el héroe de la noche mira y el bar se llama méxico 70 este lugar y esto era esta furón furado muy bonito lugar memorabilia de méxico 70 lo guardado mi rey por favor la cerveza brasilera son pequeñitas 600 mililitros 2 dólares entonces claro el peso 20 si está todo puto que piensas tú eso milet no aporta nada pero lo siguen sancionando siguen sancionando siguen sancionando siguen sancionando y la típica obvio de que como es lo prohibido entonces lo quiero seguir gritando claro la campaña mientras lo prohíbas al final tampoco es en el sentido en que lo toman pero si está prohibido ya peca en méxico ay la suelto memo no se puede creer no se puede creer porque no hay bar en la copa de oro porque en costa rica y en jamaica hubo partidos en costa rica y jamaica en fase de grupo y no contaban con la tecnología para poder ayudar a gusto no para poder manipular cualquier situación giovanni no está convocado va para la américa giovanni qué tal es que es fanático de las águilas de la américa cómo te sientes giovanni dos santos de la américa calidad tiene mientras controle su fiesta cómo se hace fanático o ingresas a la página de corazón azteca señor milet estamos en facebook como corazón azteca pueden dar like si quieren viajar algún torneo con la selección por ahí damos mucha información sobre cómo conseguir vuelos hospedaje entrada no es tan caro como algunos pensamos que ir al mundial es inalcanzable no es tan caro y hay mucha gente que viaja sola que viaja en grupo que te ponen de acuerdo que son de la misma ciudad y además ustedes ahí la página tiene unas reglas porque por el momento de revender boletos no reviendes por más del doble la idea no es lucrar con la pasión de nadie la idea de ayudarse es ayudarnos no solo en eso no también compartiendo por ahí algún apartamento compartir algún transporte es la idea mira mira ah ah mierda marquen hijo de puta marquen esa madre que estaba dentro dos veces que bueno que no hay bar yo creo que hay mano que bueno que no hay bar mira 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 la robaste papá mira atacan cuatro defienden cuatro yuna no no el único que se atreve a pegarle no no pero no le puedes pegar así si no le tiene que pegar todo mira espéguela papá gol no 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 fue Raúl lo mismo fue Álvar Álvar es para Raúl y Raúl no no Álvar es tira y le queda a Raúl un póster de Maradona ahí no me paga es más grande que PLL no te acuerdo el México es PLL si mira atrás sájela vamos 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 Jonathan va a cerrar temprano va a cerrar temprano temprano se quería ir temprano al bar que nos abrió y nos puso el partido vamos brasileiro mexicano brasileiro mexicano papá 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 brasileiro hermano de Giovanni maracán primera vez que voy a México a la ciudad de México en mi vida hace muchos años hoy vivo muchas veces pero la primera vez que iba me montó un taxi y le digo al chico ah entonces tú eres la ciudad de México si yo soy de acá no sé qué tal te gusta el américa te montas en mi carro cabrón y me llamas puto wey no mames wey no mames mejor miéntame la madre miéntame la madre wey pero puto no wey así no wey 85 pero este te resuelve más que el otro papi los dos son dos cracks increíbles viste los dos son buenos el jugador mexicano para mí que más ha ganado que ha ganado todo Giovanni claro papi claro copa oro olímpicos sub 17 o sea no está en su mejor nivel hoy pero en 5 años era indiscutible no no una bestia una bestia eh jeje conozco unas rusas ya como en cuarto de final porque yo llegué ya a México había estado eliminado que eso ya no había el casi mexicano el mundial de tu que cantaba y las rusas me cantaba eh jeje el chucky lo sabe el himno total aparte que en el México y Alemania sale Jare te acuerdas sale Jare en el himno antes del himno que hace un homenaje a los jugadores ponen la canción y todo el mundo Oribe Pela mete el gol el chucky chau Oribe el chucky lo sabe un minuto de silencio shhhh para los gringos que están muertos ale 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 jeje eh eh campeón ole 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 campeón 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 vamos campeón vamos campeones desde Brasil un minuto de silencio shhhh para los gringos que están muertos ale 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 eh eh campeones campeones ole 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 campeones 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 jaja jaja y que por favor de ahora en adelante que jueguen la copa américa tenemos que llegar tenemos que llegar tenemos que venir a romper madres ah wey chormilet donde lo pueden seguir un gustazo un gustazo arroba milo asada en instagram ahí esta ahí se lo puse ahí esta ahí se lo puse conversamos por ahí todo fútbol kilómetros de cancha explotó el corazón somos campeones una vez más de la copa oro y corazón azteca corazón azteca unense y viajen con la selección vamos a verlo en la cancha siempre venga chau chau